Vamos a analizar todos los posibles rivales para los equipos españoles en octavos de la Champions, ¡empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las posibilidades que tienen los equipos españoles de cara a este lunes, que es el sorteo de la Champions, al cual obviamente estaremos reaccionando en el canal en directo, en mi canal de Twitch y luego en los mejores momentos aquí en el canal de YouTube, como siempre. Vamos a reaccionar ese sorteo en el cual, pues bueno, la parte buena es que los cuatro equipos españoles, salvo el Sevilla que era el quinto, han pasado como primeros, el Sevilla quedó eliminado, ya sabéis, de toda competición europea, pero el resto de equipos, los cuatro españoles han pasado como primeros, es decir, tienen las mismas posibilidades que, bueno, los cuatro tienen las mismas posibilidades de que le toquen los mismos rivales en el Bombo 2, salvo, salvo los segundos de su grupo, es decir, el Madrid con el Nápoles, no puede que le toque, la Real con el Inter tampoco, el Barça con el Oporto tampoco y el Atleti con la Lazio tampoco, pero el resto sí que son posibles, entonces vamos a analizar aquí cuáles son los más fáciles y los más difíciles para estos equipos españoles de cara al sorteo de lunes, vamos a ello. Bueno, aquí tenemos los bombos, el Bombo 1 con los primeros que son el Bayern, el Arsenal, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Manchester City, el Barça, la Leti y el Dortmund y los segundos de grupo, el Bombo 2, que son el Copenhague, el PSV, el Nápoles, el Inter, el Leipzig, el Oporto, la Lazio, y el PSG. Obviamente, por si alguno no lo sabe, que hay muchos que, parece una tontería, pero hay gente que no lo sabe, los que quedan primeros juegan la vuelta en casa, la vuelta a los octavos, luego ya es a sorteo, a partir de cuartos ya es un sorteo puro, ya no puede salir, ya te puede tocar cualquiera, y aparte, el partido de vuelta también es a sorteo, a partir de cuartos. Pero en los octavos lo bueno es que el primero se enfrenta a un segundo y encima la vuelta la juega en casa. Sabemos la importancia que tiene eso, sobre todo para el Madrid, porque si bien recordamos la última Champions ganada, tuvo gran importancia jugar en el Bernabéu las vueltas, ¿no? Entonces, bueno, del Bombo 1, ¿qué destaca? Bueno, los cuatro equipos españoles, el Madrid, la Real Sociedad, el Barça y el Atleti, que, oye, mira, muy a pesar de mucha gente, pues, oye, la Liga Española está en declive, pero hemos pasado los primeros en todos los grupos, salvo del Sevilla. O sea, coincidencia o no, yo ya sabéis lo que opino de la Champions, el formato está mal hecho, creo que hay equipos que no tienen mucho nivel, y bueno, al fin y al cabo, pues, entre comillas, salvo la Real Sociedad, que tuvo el sorteo, bueno, que estaba el Inter por ahí, que podía haber dado la sorpresa, bueno, sorpresa, perdón, que podía haber pasado como primero, el Madrid, el Barça y el Atleti tuvo mucha suerte los tres en el sorteo de la Champions, y entonces, era previsible que pasaran como primeros, como así acabó siendo, pero bueno, lo dicho, cuatro equipos españoles, Madrid, la Sociedad, Barça y Atlético, dos equipos ingleses, el Arsenal y el Manchester City, y dos equipos alemanes, el Bayern y el Dortmund, con lo cual es muy posible, por ejemplo, que si vamos al Bombo 2, el Leipzig, es muy posible que nos toque a algún equipo español, a Madrid, al Barça, a la Real o al Atleti, porque solo podía tocar también al Arsenal y al City, pero, bueno, como son cuatro frente a dos, pues, lo más probable es eso, que nos toque a algún equipo español el Leipzig, con mucha probabilidad, lo que no sé es a cuál de ellos, luego, no hay ningún equipo español en el Bombo 2, no hay ningún equipo inglés en el Bombo 2, y solo hay un equipo alemán en el Bombo 2, entonces, por eso digo, que va a ser casi sorteo puro, salvo por los segundos del grupo, obviamente, entonces, están ordenados tal cual, el Bayern no le puede tocar al Copenhague, al Arsenal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar poniendo, obviamente, creo que estaremos todos de acuerdo, en que el más complicado del Bombo 2 es el PSG. Aquí alguno dirá, no, Diego, pero son una banda, son unos muertos, es más complicado el Inter, que va líder en la Serie A, que tiene mejor equipo, que han llegado a la final de la Champions el año pasado... A ver, a ver, a ver, a ver... Yo, sinceramente, creo que cuanto más tiempo pase Luis Enrique en el PSG, mejor jugará el PSG, más conceptos irán pillando de lo que quiere el entrenador, y luego la dinamita que tiene arriba el PSG... Yo lo siento mucho... Oye, 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 espera un momento, un momento, un momento, es que me he enterado que el 30% de las personas que veis estos vídeos no estéis suscritos al canal, y eso no puede ser, hombre, estamos ahí cerquita ya del millón, ya queda poco, y si todas las personas que veis estos vídeos os suscribís, pues llegamos cuanto antes. El botoncito ese que aparece en rojo que pone suscribirse, le das, y bueno, ya que bajas ahí y le das al botoncito, pues ya que pasas, le das un like a este vídeo también. Pero puede que el Inter sea más equipo que el PSG, pero a mí, sinceramente, me daría más miedo... Bueno, miedo. Más respeto, porque miedo no hay que tener a ninguno, el miedo le tienen que tener al Madrid. Me daría más respeto el PSG que el Inter, sinceramente, ¿eh? O sea, las cosas como son. Entonces, para mí, el más difícil es el PSG, seguido muy de cerca, muy, muy, muy de cerca, tampoco por mucho, por lo que acabo de comentar, por el Inter. Entiendo que haya gente que al Inter le parezca más difícil que al PSG. Lo entiendo, ¿eh? De verdad lo entiendo. Para mí no, pero entiendo que haya gente que lo piense, pues porque, oye, lo que acabo de decir, el Inter va líder en la serie, si no me equivoco, a no ser que haya cambiado, pero bueno, lo último que tenía entendido es que iba líder. Es el actual finalista de la Champions, que le ganó el City al Inter en la última final de Champions. Yo entiendo que haya gente que diga, oye, el Inter tal, pero para mí haber pasado como segundo. Después de la Real, la Real está muy bien y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero en España están expuestos de Europa League, creo, o fuera. Entonces, a ver, ¿qué quieres que te diga? También es verdad que primero ha pasado el Dortmund, y el Dortmund son unos pobrecitos. Es decir, no sé, viendo el partido de ayer y otro que vi por ahí, no me parecen tampoco gran cosa, y están como primeros, y han pasado por delante del PSG. Entonces, tampoco te puedes cuidar mucho en ese sentido, ¿no? Pero, repito, quitando PSG e Inter de Milán, que son para mí los más difíciles, en el orden que queráis. Lazio, Nápoles, PSV, Porto, Leipzig y Copenhague. Tampoco voy a decir en el mismo rango, porque para mí PSV y Copenhague es lo más sencillo de todo, con diferencia. ¿Qué queréis que os diga? Pero, es que el resto es muy fácil. O sea, perdón, es que en los otros... A ver, el Leipzig puede poner... Mira, hablando del Madrid, ¿vale? Porque el Nápoles no le puede tocar. Si no le toca a ninguno de los dos tochos, ni ninguno de los dos más fáciles, PSV-Copenhague, para mí el más fácil de todos es el Copenhague, seguido por el PSV de cerca, al igual que el Inter y el PSG. Tenemos Leipzig, Oporto y Lazio. De estos tres... A ver, diría que la Lazio es lo más asequible. Diría, diría. Pero ese equipo italiano, sabemos lo amarateguis que son. Y claro, a ver, el Madrid cuando se le cierran atrás es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso preferiría mucho más el Leipzig. Además, ya lo conocemos el año pasado, creo, si no me equivoco, que nos los encontramos en Champions. Prefiero el Leipzig antes que el Alaccio y el Oporto. Aunque me parezca más fácil el Alaccio, creo que a Madrid se le daría más fácil un equipo como el Leipzig, que te va a jugar de tú a tú, o incluso un Oporto, que no te va a ser tan defensivo. Pero, recordemos que contra el Barça, en Dodragao, fueron a por ellos y fueron mejores. Y en Montjuic, sí, ¿verdad? Que tuvieron momentos en los cuales el Barça le dominó, pero tampoco era una encerrona. Entonces, sinceramente, para el Madrid, vamos a poner el orden de más difícil a más fácil, ¿vale? Contando con que el Nápoles no nos puede tocar. PSG sería lo más difícil. Diréis, bueno, pero digo, el Inter, por esa regla de tres de la Lazio, el Inter también te jugará a defender. No son tan defensivos desde mi punto de vista como el Alaccio, pero también es cierto que tienen más equipo que el PSG. Pero claro, es que el danidamiento que tiene el PSG con lo frágil que es la defensa del Madrid, no lo quiero ni ver. Entonces, lo más difícil, PSG, seguido de Inter de Milán, seguido del Alaccio, seguido del Oporto, Leipzig, PSV y Copenhague. En ese orden de más difícil a menos difícil. En el caso del Barça, contando con que el Coloporto no le puede tocar, muy parecido también. PSG lo más difícil, Inter de Milán, lo segundo más difícil, Nápoles lo tercero, Lazio lo cuarto, quinto el Leipzig, sexto el PSV y séptimo el Copenhague también. Por parte de la Leti, creo que más o menos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y por parte de la Real Sociedad, primero, segundo el Nápoles, tercero el Alaccio. Pero, bueno, es que el Leipzig también es un equipo que juega muy bien. Primero PSG, segundo Nápoles, tercero el Leipzig, cuarto el Alaccio, quinto el Oporto, sexto el PSV y séptimo el Copenhague. En ese orden para los equipos españoles. Luego, obviamente, para Bayern y City, para mí siguen siendo a día de hoy los favoritos, por mucho que queráis y tal, para mí siguen siendo los favoritos a pesar del bache que están teniendo. Pero, a ver, sí que es verdad que el Bayern es más fácil de los octavos, no le puede tocar, pero puede tocar el segundo más fácil, que es el PSV. Entonces, a ver, la única cenicienta de este bombo es el Dortmund. Que el Dortmund, la verdad, pues oye, está ahí que no sabe ni cómo, sinceramente, en el grupo de la muerte. Pero, al fin y al cabo, hemos visto el nivel de ese grupo de la muerte y tampoco que fuese una locura. Es decir, el PSG, un mal PSG, ha pasado ahí también como segundo y ayer pudo ganarle 0-5 al Dortmund. Lo estuve viendo en el canal, tampoco me dice nada, pero bueno. En fin, para mí estos son los más complicados en orden para los equipos españoles. Y oye, el que le toque el PSG, pues habrá tenido una mala suerte de la leche, porque le puede tocar a cualquiera, salvo al Dortmund. Bueno, entonces, veremos a ver a quién le toca. El lunes estaremos en directo a partir de las 12, que es el sorteo en Twitch. Y luego, sobre la una y media, dos por ahí, lo tendréis en el canal, ¿vale? Así que nada, chicos, luego tendréis... Bueno, luego, perdón. Mañana tendréis el vídeo del reaccionando a la predicción de los grupos, que hay algunos fallos muy gordos, ya lo veréis. Así que nada, lo dejo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, un like se agradece, suscribíos al canal para más, comentad qué os ha parecido, activad la campanita para que os avise a YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!